El comodato es una práctica común en el mundo del arte tanto en México como en otros países del mundo. El comodato es una práctica común en el mundo del mundo del mundo. El comodato es una práctica común en el mundo del mundo del mundo del mundo. Cabe mencionar que los artistas mexicanos cuya obra ha sido declarada monumento artístico son José María Velasco, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo Doctor, A.T.L.I.G.N. David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Saturnino Herrán, Remedios Varo y María Izquierdo. El comodato es dar la obra a alguna institución pública. Lo hacen tanto los artistas y como los coleccionistas. Es algo común en todo el planeta. Sucede que las instituciones cuentan con poco dinero para comprar las piezas y... Con los años se han hecho de un acervo importante con las donaciones artísticas, explica Huitrón. Es así como los... Cuadros de famosos pintores mexicanos se pueden ver en las distintas oficinas de gobierno en Los Pinos, debido al préstamo que hace el INV a mediante esta figura jurídica que obliga a que el préstamo sea por cierto tiempo y se... La devuelva a su término, como sucede en cada cambio de gobierno. Como tallerista y también como persona física, Huitrón... Ha realizado donaciones de su catálogo, y todo se hace con un proceso jurídico bien estructurado donde los abogados se... Encargan de la legalidad del proceso, por eso ha crecido el acervo institucional.